y bueno después de unos problemitas de no haber hecho las compras de cada ocho días pues vemos aquí el fomete de tamper ya con un costo de 79 pesos dragonero número 12 está como me encanta la verdad como me nos recuerda bastante a conan y ahorita ya tenemos conan también no pues estoy feliz el número 4 demand of steel por 45 pesos el superman número 23 los hijos del mañana para empatarlo con la salida de acción comics este increíble la boda de los fantastic four y que se me saque aquí dejo de comprarlo en en grapa y cruzo los dedos para que televisa lo traiga en tomos y si no lo trae televisa pues ya ni modo lo tendré que comprar en inglés y luego pues ya para finalizar el número 6 de thor y esto sería todo después les hago las reseñas de cada uno de ellos en cuanto termine de leerlos todos estoy muy emocionado con estas compras lo primero que me voy a leer es dragonero y después dampier nos vemos en el próximo vídeo del sector cómic mx bye bye